Soy Francisco Vidal, soy grado en enfermería, trabajo desde hace muchos años en el SAT, en atención primaria, como enfermero de BAP, y mi labor dentro de la academia será formar a los auxiliares de enfermería, ahora llamadas técnicos en el cuidado auxiliar de enfermería, pues para acceder a esta oposición que se nos ha presentado actualmente. La oportunidad que se presenta de sumar tres años de convocatoria seguida, pues hace que sean aproximadamente unas 2.000 plazas las que se van a ofertar, lo cual supone una oportunidad que no se puede perder para intentar conseguir el acceso a esa plaza. CIFORMA es una academia de formación que desde hace años tiene la franquicia de Luis Vera en Jaén, por tanto es pionera en la formación online, la utilización de medios técnicos como los que estáis viendo para la formación, y bueno, pues eso nos permite tener una experiencia bajaje ya en la formación de opositores, que es nuestro respaldo realmente. La metodología, como acabo de decir, teniendo como base la experiencia que ya tenemos en la formación, pues mediante medios técnicos, se trata de una plataforma online en la que estarán colgados todos los temas, así como test de cada uno de los temas y algunos resúmenes y algunos simulacros de examen, en la que el propio alumno se encargará de ir formando y nosotros, pues mensualmente, haremos una masterclass, bueno, con los temas que fundamentalmente yo considere que son más susceptibles de ser preguntados en la oposición y luego, pues lo que los medios técnicos nos permiten, es decir, tener un contacto pues casi continuo mediante esta plataforma, mediante las redes sociales, para que los alumnos pues nos pregunten y nosotros respondamos y estemos en un contacto casi continuo. Pues en concreto nuestra oposición, a lo que se refiere específicamente a auxiliar de enfermería, está formado por dos partes. Una primera parte, que son nueve temas comunes, temario común para todos los opositores, y luego 19 temas específicos que hacen un repaso por todo lo que es la formación del auxiliar de enfermería, del técnico de cuidado de enfermería, y por tanto, de todo lo que se supone que es la atención que nosotros tenemos que prestar a los pacientes. Para contactar con nosotros es muy fácil, a través de la página de ciforma.es y con los teléfonos, por supuesto, que aparecen en la pantalla.